Yo me llamo Daniel de Hoyos y soy editor. Ser editor es coger un montón de pedacitos de cosas y armar una historia, ¿sí o no? Es como aprender a contar historias con imágenes. Yo estudié publicidad, ¿sí o no? Trabajando con un primo me di cuenta que me gustaba el audiovisual y empecé a asistir cámara en un programa que se llama Las Tres Gracias y ya entonces me empecé como en pelicular y a hacer cositas y me empecé a soltar cositas y me fui metiendo como por ese lado de la postproducción. Mi primer video lo edité en Movie Maker. Aquí le diría un fundido a blanco, un fundido a negro, una transición, ¿no? Yo no soy imán de transiciones ni de fundidos, entonces yo creo que aquí como estamos, estamos bien. Oh, yeah. Do you like it? O sea, no es la flecha, es el líquido. Pero si no tenés concepto, si no tenés narrativa, si no tenés creatividad, ahí no hay nada. ¡Pues no tenés ideas! ¡Pues no tenésII! ¡Pues no tenésорон opportunity! ¡Hasta tuās housing! ¡Hasta tuās, dos tuās, dos títulos!